Me acompaña Juan Esteban San Pedro, él es gerente de producción del canal Caracol. Juan Esteban, a mí me gustaría que usted le cuente a todos los televidentes por qué siempre escogen la Costa Caribe para hacer sus lanzamientos. Porque es que la gente acá es muy querida con Caracol. Es una plaza que decidió que Caracol podía ser a su vez su casa. Y nos premian con su fidelidad, con su audiencia, le gusta lo que nosotros hacemos y nosotros siempre tenemos la ilusión de que a las personas de la costa lo que nosotros hacemos les sea de su agrado. Y siempre decimos, vamos a llevar los productos allá, mostrémoslos y de alguna manera termina siendo un termómetro. Si gusta acá, le gusta el país. Entonces por eso nos gusta venir aquí a la costa. ¿Qué tendremos para próximo año como producto nuevo? Pues yo manejo los programas de entretenimiento, entonces te puedo hablar de ellos. Tenemos un arranque de año con el Festival Internacional del Humor. Está cumpliendo 25 años. Son las bodas de plata de un programa. Son muy poquitos los programas en el mundo que logran llegar a tener 25 temporadas, de cumplir tantos años. Y es una marca que se fue solidificando en Caracol. Es una marca muy importante. En un principio era muy difícil convocar gente que viniera al festival porque nadie sabía del festival y Colombia no gozaba de buena fama. Hoy por hoy el festival goza de muy buena fama y ni Colombia ni hablar. Entonces todo el mundo quiere venir a vivir la experiencia de estar en el festival en Colombia y citar a personajes de primer orden, los mejores shows del mundo, las personas que están marcando la parada en el mundo del espectáculo, de los shows, del entretenimiento, pues van a estar en este festejo de los 25 años. Y pues creemos que tenemos un programa a la altura de este acontecimiento que es las bodas de plata. Luego sigue la agencia que ustedes tuvieron ahorita la oportunidad de ver el primer capítulo y pues es una apuesta por algo novedoso, por algo que oxigene, algo que retome el tema de reality per se, de convivencia que hace mucho tiempo no se veían. Y todo esto inmerso en el mundo del modelaje en búsqueda de una pareja, de un hombre y de una mujer para que se conviertan como la revelación de este mundo. Sentimos que tenemos un formato robusto, grande, que va a dar de qué hablar, que seguramente se verán otras pantallas del mundo y estamos cumpliéndole a nuestros jefes con una petición que nos hicieron hace un tiempito que nos decían por qué seguimos comprando formatos, por qué no los hacemos acá. Y tenían toda la razón, cuando un formato nace en Colombia pensando en los colombianos, hecho para los colombianos, es muy diferente que cuando hay uno por allá hecho en Bélgica, pensado para los belgas y que se adapta para los colombianos. Entonces creemos que tenemos un formato robusto, grande y que le va a encantar a los televidentes. ¿Cuál cree usted que es el aporte de este producto nuevo como es la agencia a la sociedad colombiana? Pues es que yo creo que no hay que ir más allá de lo que realmente deben ser estos programas y lo que obedece lo que yo hago. Entretener. Si nosotros logramos entretener con un programa blanco, que se pueda ver en familia, que la pasen bien, que distensione a un país tan tensionado como el nuestro, la misión está cumplida. Después vendrán cosas por añadidura como es mostrar el mundo de la moda, de la estética, mostrar el mundo tan evolucionado que tenemos acá de la confección y de la costura. En fin, puede haber muchas cosas que yo me podría poner a enumerar, pero yo creo que el objetivo principal y único en últimas que debería tener un programa como el que yo hago es entretener. Y tiene también algo muy importante y este, como es mi tierra, me parece muy chévere y es que Medellín no solo quede mostrada en los medios de comunicación por su lado negativo, sino que acá se le muestra ese lado positivo de innovación, de belleza como ciudad, de gente pujante que la convirtió en la capital latinoamericana de la moda. Ahí queda muy bien reflejado en la agencia. Cuando ustedes escogen los productos de entretenimiento, ¿qué tienen en cuenta para ofrecerle a toda la sociedad colombiana? Pues, primero que sean variados, que la programación logre que la gente no se aburra de ver constantemente lo mismo. Entonces, si viene un programa de música y luego viene otro de música y luego otro de música, entonces decimos, si hay uno de música, metamos uno de humor. Y si viene uno de humor, entonces metamos uno de aventura. Y si viene uno de aventura, metamos uno de estética, belleza, cosmética, como lo queramos llamar como la agencia. O sea, variémosle la programación a la gente para que se diviertan a lo largo de todos los años de una manera variada. ¿Por qué no nos podemos perder esta programación? Pues, porque es que si no se van a perder las conversaciones de todo el mundo, porque todo el mundo va a estar hablando de eso. Porque no es lo mismo que se lo cuenten a uno que verlo. Entonces, pues, yo creo que la gente se ha ido fidelizando con Caracol, porque las producciones son hechas pensando en los colombianos, pensando en ese gusto tan particular que tenemos nosotros acá en Colombia. Y, pues, yo creo que la gente ya se dio cuenta que cuando se sienta todas las noches o se sienta a ver Caracol, pues la pasa bien.